Vaya mi bella Lola, su lindo taller luciendo va, los marineros se vuelven locos y hasta el piloto pierde el compás. ¡Ay qué placer! Sentí a Dios, cuando en la playa se acuerpo al muero y me saludó, luego después se acercó a mí. Me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir, después de un fallo de lo vertiendo, porque la guerra me lo impidió. Me fui al muero donde se ha llamado a mi corazón. ¡Ay qué placer! Sentí a Dios, cuando en la playa se acuerpo al muero y me saludó, luego después se acercó a mí. Me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir. La cubanita lloraba triste al verse sola y en alta mar. Y el marinero lazo creí morir, cuando en la playa se acuerpo al muero y me saludó, luego después se acuerpo al muero y me saludó. Se acuerpo al muero y me saludó, cuando en la playa se acuerpo al muero y me saludó, luego después se acuerpo al muero y me saludó. Aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo. ¡Ay qué placer! Sentí a Dios, cuando en la playa se acuerpo al muero y me saludó, luego después se acercó a mí. Me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir. Aplausos